...que me iban a matar, ¿no? Porque eso es lo que sabe hacer esta gente. Estas fueron las palabras de Juan, quien fue víctima de secuestro en marzo pasado mientras circulaba en su vehículo por el norte de Quito. Por mucho que yo, yo no reaccionaba, porque yo primero tengo ya mi edad y segundo, pues esta gente no tiene compasión de nada. Juan es solo una de las muchas personas que fueron víctimas de este tipo de delito en la capital. No le deseo a nadie, es muy, muy, muy feo, muy terrible, me golpearon. Según la Unidad de Secuestros y Extorsión, en lo que va del año 380 personas fueron arrestadas por secuestro, es decir, más del doble de lo registrado en el 2023, donde se detuvo a 123. 712 personas han sido liberadas de lo que va del año a nivel nacional. Hemos tenido un trabajo fuerte en los últimos 15 días y hemos logrado devolver a muchas familias, especialmente aquí en Quito, también en Los Ríos, en Guayas, a las personas privadas de la libertad, les hemos devuelto a sus familias. El experto en seguridad, Carlos Blanco, señala que estos casos aumentaron en Quito debido a varios factores, entre ellos la crisis económica y el accionar de bandas delictivas. Dependiendo de la persona, en ese sentido tratan de manejar para presionar a los familiares que hagan inmediatamente así la intervención de la policía. Además, Blanco instó a las víctimas a denunciar estos casos, ya que muchas veces el temor a represalias impide que estos hechos sean reportados. Lo cierto es que varias personas no están alertando a la policía para que la policía intervenga y la policía sea quien detiene y estas bandas que sean encarceladas, puestas a órdenes de las autoridades, para que dejen de estar realizando este tipo de actividades. Para Juan, quien fue secuestrado y golpeado por sus captores, la experiencia dejó profundas secuelas en su salud mental, pues del trauma de estar en peligro de muerte, sigue afectando su vida cotidiana, generando episodios de ansiedad y miedo. Lo largo tiempo en que yo me he sentido muy, muy mal, muy, muy mal psicológicamente, totalmente estaba muy mal. Toda persona que se me acerca me siento, me parece que me va a hacer daño. Todavía estoy con esos rezagos de ese problema. La psicóloga Soledad Ríos afirma que estos trastornos son difíciles de superar, ya que generan estados constantes de nerviosismo y temor en las víctimas de secuestro. Pero también tengo que buscar ayuda profesional, porque esta sensación, este efecto traumático que me dejó esta vivencia, no lo puedo superar tan fácil y quizás no todos lo pueden superar solo. Por su parte, la Policía Nacional recomienda a la ciudadanía no publicar información personal en redes sociales, para evitar convertirse en blanco de los delincuentes.